¡Buenos días, mi campito! Hola, flores, ¿cómo estáis? Bueno, bueno, yo aquí sigo en Alicantón Molón y me estoy haciendo el desayuno Estamos a día 30 y hoy es el cumpleaños de Aishawari Aishawari Happy birthday ¿Eh? Al ritmo con el kettle en mi mano ¿Qué a todo esto? Uy, no me estáis viendo En Alicante el agua tiene muchísima cal Ya os digo, es una cosa horrorosa Y cuando llegué, claro, mis padres no usan apenas el hervidor este de agua, el kettle Entonces, como veis, mi tosecilla alérgica Aquí sigue Nada, que digo que siempre que vengo a Alicante tengo que revisar el kettle O sea, tengo que abrirlo y revisar la resistencia Esto, ese hierrecito Porque este kettle es súper básico No es que esté recubierto ni nada Así tal cual Y más que nada porque como el agua tiene mucha cal, como os decía Pues se adhiere a todo Entonces, pues cuando llegué aquí De repente cojo y digo Voy a hacerme un té Se me ocurrió mirar la resistencia y parecía una croqueta blanca O sea, os lo digo Estaba como rebozada de un albinismo muy fuerte Así que nada, estaba toda la resistencia metálica con cal Y nada, pues eso, como os decía hoy Es el cumpleaños de Echawari Y nos vamos a ir a comer con la familia Echawari ha elegido un restaurante al que quiere ir Y es uno que me hace muy feliz Porque me parece que es... No sé si es vegetariano o es vegano O que venden muchas verduras Me refiero a que tiene muchos platos con verduras No lo sé, no estoy puesta Pero ya sabéis que a mí las verduras me encantan Así que como nunca he estado Pues os lo quiero enseñar Para también recomendar a los restaurantes guays de Alicante Porque luego muchas veces me preguntáis Que, pues eso, que... Pues eso, yo sé que hay flores Que venís de viaje a Alicante Y luego me escribís Me decís, ahí, recomiéndame, recomiéndame Y es lo que siempre os digo Que las cosas que os recomiendo Siempre las cuento en mis vlogs O sea, si voy a algún restaurante que me gusta O alguna cosa así nueva Si coincide con que estoy grabando vlog Normalmente os lo enseño Ya sabéis que no quiero que perdáis detalle El caso Bueno, mientras se me enfría el té Os cuento un poco Me voy a poner aquí encima Ala, meeting matutino Bueno, lo primero ¿Qué tiempo que hace aquí en Alicante? Y en Madrid está lloviendo lo más grande De verdad Que en el fondo Eso es una suerte, ¿sabéis? Porque venir aquí a Alicante Para que esté lloviendo también Pues es como ¡Ah! Clavadito Vale, así que Eso, que estoy muy contenta con el tiempo Ya sabéis que si no Os hablo del parte meteorológico El vlog no comienza igual Con la misma fuerza Así que Mirad los rayos de sol ¡Oh, oh, oh! Feliz por eso Que ya os digo Y luego Segundo Tengo que estar una semana Con gafas Obviamente sin gafas no Porque si no necesitaría un gallato Porque me iría pegando con cosas Pero que digo Que tengo que estar una semana Sin ponerme lentillas Porque ¡Ay, madre me jua! ¡Qué nervios! Porque voy a hacerme las pruebas Para ver si me puedo operar de la vista Ahí lo dejo No quiero dar muchos más detalles Porque Igual luego No puedo operarme O sea que Ya os digo No sé realmente En qué consisten estas pruebas Y Y no sé si finalmente Voy a ser apta O sea que Tampoco me quiero emocionar demasiado Pero Eso Me lo voy a hacer en En una clínica en Madrid Y nada Ya os contaré O sea porque realmente ahora O sea no sé nada Me han dicho Vente una semana O sea vente a la cita Con gafas Y no tienes que haber llevado Una semana lentillas Blandas Y si llevas lentillas duras Tienes que esperar dos semanas Sin ponértelas Así que pues eso Me vais a ver Estos días con gafitas Y cuando me haga la revisión Pues ya os contaré más detalles Ya os diré Es que bueno Tampoco he preguntado Si puedo grabar y tal Cuando me hagan las pruebas Y todo eso Sabéis Así que pues No creo que os pueda llevar Pero Si que os puedo contar El antes y el después De que me han hecho Y todo eso Para informarnos Por si hay alguien Que le interese Pero vamos Me gustaría saber Si hay alguna flor Que se haya operado a la vista Que me diga abajo En comentarios que tal Porque a mi es algo Que me da Me da bastante yuyu Y eso que conozco A mucha gente que se ha operado De hecho Mi amiga Esther Se operó de la vista Mi amiga Nuria También se operó de la vista Y bueno Eso así gente cercana Y luego pues otra gente Que conozco que también Y están muy contentas Así como pista de De aguila Pero Claro Yo es que estoy muy de gata Flores muy Muy de gata ¿Vale? O sea A la vista está Que estas son mis gafas antiguas Y aparte que se me ven los ojos Chiquirrinino Mirad 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 todos los circulitos ahí Bueno Estos son unas gafas De culo de vaso Como Dios manda Entonces Pues claro Yo ya veo tan mal de por sí Sin Cuando me quito las gafas Me refiero Que He hecho de Imaginarme un láser Atravesándome ahí la retina El ojo No sé Y si se le va la mano Y si estornudan justo en ese momento Y si No lo sé Y si me fríe en el lado que no toca Y ya Me quedo ciega para siempre Porque sería un palazo La verdad O sea No sé No sé No sé ¿Qué preferiría estar? ¿Muda o ciega? ¿Sabéis? En una desgracia de esta Aunque bueno Yo también tengo unas cosas Porque muda Como veis O sea Si yo me quedo muda Mucho bajón también O sea No sé En fin Pero que Para mí la vista ¿Sabes? Pues como que es súper importante Igual que para todos ¿No? Pero que vamos Que me da Que me da mucho respeto Y yo pues ahora mismo tengo Pues no sé si Alrededor de seis dioptrias O incluso más No me acuerdo De miopía O sea Que no veo bien de lejos Pero es que luego aparte También tengo astigmatismo Y yo no sé No sé No lo sé No lo sé Pero bueno En fin Que lo quería comentar Porque eso Porque es algo que ya tengo El run run aquí dentro Y ay Ay Y nada Y que como ya he empezado A ponerme las gafas Que ya no me voy a poner las lentillas Pues eso Que lo quería comentar Así que dadme ánimos Y no sé Contadme vuestras experiencias Y que más contaros O sea Venga Así os pongo El parte matutino Que mirad como está mi tatu Pues ve yo Como el solo Ahora está en la fase De que Se sigue pelando Porque esto Es un proceso lento O sea Hace una semana Y dos días Que me lo hice Y nada Se está pelando poco a poco No me estoy quitando las costras Obviamente Y nada Me sigo poniendo la cremita Y tal Ahora sí que me pica un poco más Porque como ya Se está cicatrizando Pues es como que me pica Y yo pues me rasco así Me hago así Tiki 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 Y así pues se me calma Pero no me hago Aunque me darían ganas ¿Sabes? Y que más nada Que súper bien Estoy muy contenta Y me alegra También un montón Que os haya gustado el vídeo En el que Pues eso Os enseño Cómo fue todo el proceso Y demás Os cuento los motivos Por los cuales me hice este tatu Tan pequeño Mira que desde ahí Parece que tengo medio Que me he estado tatuado ¿No? En fin Que eso Que os ha gustado un montón el vídeo Y que yo feliz Y nada Flor es eso Que no me voy a enrollar mucho más Que llevo 7 minutos ya de charreta Madre mía Así que Voy a terminar de desayunar Y luego Tengo cita Antes de comer Con el láser Porque hoy me tengo que hacerme Otras zonas Porque ya os digo Como me hago tantas zonas Luego Como tampoco puedo comprarme el billete Con mucha antelación Pues vamos Que luego Mis quehaceres varios alicantinos Los tengo que hacer Cuando ya No me queda otra Y entonces pues Me dan cita Pues días diferentes Porque todo en un día No da tiempo Así que tengo la cita La 2 menos 20 Pero vamos Que me voy a hacer dos zonitas Rápidamente Y luego me voy directamente Al Rápidamente Directamente Al restaurante Para comer Así que Luego os cuento Hola buenos días Almejilla Que tal Furi Furi Que tal Bien no Uy las demás están huyendo Eh Que os pillo Mira Vilma Tuti Mi peludi Eh Mis chicas Adiós Se van a la terraza Que les gusta Tomar el sol A que si A que si Tuti te persigo Bueno a Tuti le encanta esta cuchita Eh Aquí es donde duerme Vilma Flores Ha llegado un momento De arreglarse un poco Ya os digo Hoy me he levantado Parla en China Así que Os había comentado En otros vlogs Uh Que se me había olvidado El El Shampoo morado Así que no me estoy Matizando nada El pelo Probablemente En unos días Este amarillo limón Bueno no No porque no pasa Más que nada Porque Amarillo limón No se pone Por no matizártelo Por lo menos en mi caso Eso pasaría Si De base El pelo estuviera mal decolorado Y ya estuviera así De ese color Entonces pues a lo mejor Llevas un matiz puesto Te lo lavas Por ejemplo Esto pasa cuando la gente Tiene el pelo Mal decolorado Digo mal decolorado Porque hay veces que Es porque te lo hacen mal O porque tu pelo No aguanta más Porque tienes tintes de bajo Y demás Bueno el caso Que cuando no Se te puede decolorar Hasta el punto del blanco Se te puede quedar Un amarillo pollo Entonces lo que hace gente Es ponerse un Un matiz O un tinte gris O algo así Que era como súper bonito Cuando sales de la pelu Dices Ay mi pelo gris Que bonito Oye El peluquero este Que artista Que no digo Que no sea un artista Igualmente Pero bueno Digo que sales tú Todo ilusionada Y Luego Te vas a tu casa Te lo dabas una vez Y dices Uff Te lo dabas dos veces Y el amarillo pollo Asoma Entonces pasas De salir de la peluquería Con el pelo gris estupendo A luego en tu casa Amarillo pollesco Y digo esto Porque me habéis enviado Muchísimas fotos Por todos lados Por email Por instagram Por todos lados Contándome Vuestros dramas capilares Florecillas Os recuerdo Una vez más Que Que tenéis En mi canal principal Una lista de reproducción Que se llama cabello Y ahí Tengo Bastantes vídeos Donde hablo Del tema De mi pelo Donde os enseño Como Mónica Me hace el proceso De decoloración Todo eso ¿Vale? Pero como veis Mi estado normal De pelo Es este Es blanco Lo único es que Cuando está seco Se ve más blanco Todavía ¿Vale? Porque es húmedo Pues eso Y cuando yo No me lo matizo Porque pasan varios días O porque Eso No me he traído Los productos Como es el caso De ahora Pues lo que hace La decoloración Es mancharse Pero no se pone Amarillo 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 Porque yo os digo Que el pelo Está decolorado O sea No podemos ir Hacia atrás Simplemente Se mancha Porque el pelo Es una esponja Así Tan poroso Y entonces pues Coge este Aspecto Como amarillento Pero que no es lo mismo Es como que El blanco se oxida No sabría describirlo Pero vamos Que no llega Al punto De ponerse así Feito Pero me pasa Que yo No me puedo maquillar Si no veo Diréis Ro que cosas tienes Como no te vas a poder maquillar Sin ver Pues sí Parece súper obvio Pero Tal cual os lo digo Lo siento Y estoy buscando Mi corrector Y no lo encuentro Porque claro Lo que no puedo hacer Uy El tiempo cambia Lo que no puedo hacer es Aquí está Ponerme las lentillas Maquillarme Y luego quitarme A ver Por poder puedo Pero quiero No ponerme las lentillas A no ser que sea como Yo que sé ¿Vale? Algo Algo importante Algún evento importante Que yo tenga Alguna historia así Pero en principio Eso Quiero ponerme las lentillas Y hacer caso al médico Pero sin gafas Es que no veo Absolutamente nada O sea es que ahora mismo La pantallita que tengo arriba Es que no me veo ni la cara Podría ser un espectro No veo absolutamente nada Y aparte cuando me quito las gafas Otro detalle Es que me vuelvo sorda O sea Venid conmigo No sé si esto es algo que Que me pasa solo a mí Porque soy una rara Que pasa a toda la gente Que tiene poca visión O como está el tema Pero es algo curioso Pero es algo curioso Así que para mis flores de gatas Por favor Decidme ¿Os pasa esto también? Si yo me quito las gafas Obviamente Sin lentillas Yo no veo nada O sea Muy poco O sea nada De hecho Si yo me quito las gafas Y tú te pones Como una distancia media de mí Y te quedas así Quieto O quieta Sin moverte Y no hablas Yo no sé si eres hombre o mujer No te digo más Bueno eso Que veo muy poco Entonces claro Maquillarme sin ver Pues es complicado Pero Lo de volverme sorda Es que es un detalle interesante Os lo digo Yo no O sea Si que oigo No es que me vuelva sorda sorda Encontraré mi brocha No me vuelvo sorda Pero Si que Es que jolín Todos los sentidos son necesarios Flores Sabéis Y Y cuando no veo Pues Es como Es como si me quitaran un sentido Claramente Y mira que Que algo veo Pero veo muy poco Entonces es como que Con la vista No puedo fijar la atención En Lo que sea que estoy viendo Y si es alguien Que me está hablando Pues como no le puedo ver la cara Ni puedo verle Sus expresiones corporales Y su lenguaje no verbal Pues Me vuelvo sorda Y a lo mejor Me está diciendo algo Y Y tengo que Preguntarle para veces ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? O sea A lo mejor la tengo delante Y estoy escuchando perfectamente Una cosa rarísima De hecho Ayer Me pasó Porque fui a Al láser también A hacerme otra zona Y iba con mis gafas Y entonces claro Cuando Bueno Te tienes que poner las gafitas estas Para Protegerte los ojos Y demás Y entonces Me estaba haciendo los brazos Y en un momento dado Pues La chica ya me estaba poniendo Una crema No sé qué Yo me quité las gafitas Pero no tenía mis gafas puestas Y la chica me dijo No sé qué De no sé qué De mi mano Y yo ¿Qué? Y me lo tuvo que volver a repetir Y le dije Espérate Me voy a poner las gafas Y se lo dije Digo Porque sin gafas Me vuelvo sorda Y la chica se reía En plan Obviamente Pero no se reía Pero como que se reía En plan de eso De ese detalle De espérate Que me pongo las gafas Las gafas Que es que si no estoy sorda Y te prometo Que es que me pasa siempre O sea Sin gafas No veo O sea Sorda En fin Bueno pues eso Que como veis Me quería maquillar Pero poca cosa Porque sin gafas No veo nada Y Y es muy complicado Así que me estoy poniendo Corrector En los cuatro granos Un poco las ojeras Que preciosidad Esta es la realidad De una blogger de belleza Que no me traes en un burro De verdad Por favor Decidme Si esto le pasa a alguien más O sea Porque igual Son la única No sé Aunque le pasen estas cosas Pero es que yo en realidad Llevo sin ver bien Desde hace tanto Tanto Tantos años Que ya No sé lo que Levantarse por las mañanas Mirarse al espejo Y verse la cara O sea Yo ya no recuerdo Cómo es esa sensación Tiene que ser lo más ¿Verdad? Porque yo llevo gafas Desde los ocho años Toda una vida Flores Toda una vida Oye Siempre me pasa lo mismo Cuando digo ¡Ah! ¡Qué día más bien! ¡Ah! Mirad Aquí se está nublando Y yo con el pelo mojado Así Para que se me secara el vento Bueno tampoco Que esté chorreando Pero en fin Que como es tan poroso Va a tardar la vida En secarse Y ¡Deseadme suerte con el láser! ¡Qué dolor! Flores ya ha terminado Chabuscadas.com Tal cual os lo digo ¡Qué dolor! ¡Qué fritura máxima! En fin Ya lo tengo hecho Y hasta Después de verano yo creo Ya me olvido A todo esto Me voy a poner esta bolsita De farmacia Porque tengo que devolver Una blusa Que me compré El otro día Cuando me fui de compras Con Mamawari En Mango Porque me compré La falda Esa que os dije Que me hacía mucha ilusión Que encontré Y que estaba agotada En todos lados Y ya que estaba ahí Pues me compré Alguna cosilla más Y la blusa No me la probé Porque ya sabéis Que yo no me pruebo La ropa jamás Never Como diría Mónica Y eso Entonces me cogí la talla S Y luego llegué a mi casa Me la probé Y que estoy como muy prieta ¿Estoy enfocada? No Así que nada Voy a ver si Si la puedo devolver Bueno si puedo cambiar la talla Pero no estoy segura Que igual Tengan este mismo modelo en tienda Así que si no está Y no puedo cambiar la talla Tendré que devolverlo Muy a mi pesar Porque es como una blusita así blanca Con encanto Sabéis Con cosas Porque me encanta como quedan Las blusas y las Sobre todo las blusas blancas Porque camisetas blancas Tengo patadas Pero las blusas blancas Pero es que luego A todas les pasa algo Y al final pues no No las llevo tan a menudo Tengo que animarme más Porque me encanta verlo Pero luego para mi Una cosa rara Bueno ya estoy en banco Que además Hay unas cosas Preciosas De esta colección Preciosa ¿Os parece normal estos pelos? ¿Os parece normal? Ay Dios mío Bueno He devuelto eso En mango Porque no tenían La referencia Como os he dicho Así que me gozo en un pozo Todo esto me ve el pelo Como súper blanco ahora Se me está secando Y es lo que pasa Pero tengo toda esta parte Cerca de la raíz Húmeda Así que Nada Fijaos Volúmenes Por La humedad alicantina Esto es el mejor Peinado Que hay Madre mía Nada En fin Que yo me lo quería dejar Así al vent Y así Es como voy a pasar todo el día Luego Si veo que Se me estufarra mucho el pelo Pues lo que haré Es hacer hacerme un moñete Y poco más Pero vamos Que esto está ahí Todavía Resejo y húmedo Bueno Que nada Que me voy a comer directamente Y el restaurante se llama La Volarot Uy La Voladora No sé hablar La Voladora Así que voy a poner el GPS Para ver dónde está exactamente Porque es que no tengo ni idea Mirad Mirad La Voladora Ahí está Oye Está súper accesible He llegado a la primera Mira Esta es la calle Bazán Que es Una de las perpendiculares A Alfonso el Sabio Justo Casi Casi Enfrente del mercado central Súper bien Bongo 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 Uuuu Mirad Está todo como muy floreado Mirad Qué chulo ¿Podéis verlo? Bueno Aquí no hay flores Aquí está como la carta Pero hay muchas flores Por todos lados Están poniendo fiti fiti Paldis de fondo Y no quiero que el copyright Me riña Pero bueno Voy a hablar mucho Para poder tapar Bueno Mirad Qué sitio más guay Estamos como al final Se entra por ahí Y veis Como muchas flores Muchos colores Y luego Aquí tenemos nuestra mesa reservada Que está Brother Wally And Company Y nada Y tenemos esto aquí Mirad La mesita El reservado Para nosotros Muy bien Muy bien Hola Hola Olivia Y Uy Qué sonrisas me he echas Yo no digo nada Pero el chaguari Tu hija Me suelta una sonrisa Que me ha dicho Tu madre Que hoy has estado Llorando un poco más ¿Eh? Pero es hasta que has visto A tu tía Y ya son todos sonrisas ¿Eh? ¡Ay! Y chocheo Madre mía Vas vestida como una princesa ¿Eh? ¡Ay! Qué guapa Bueno Esta luz amarilla No deja apreciar El color de tu outfit Pero es como Rosita muy mona Yeah 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 Bueno Sugerencias del chef Mirad lo que hay En la carta Me ha dicho Aishawari Que efectivamente Es un vegetariano Así que ¡Oy! Hay de todo Para todos los gustos Bueno Pues hemos pedido Varios entrantes De esta cucada Que es como Un cuenquito De pisto Con Alioli Vegano ¿Ha dicho? Sí Chuchet ¿Qué a todo esto? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ay! ¡Sawari Es muy bella! ¡Cumpleaños! Y con el pirri en todo lo alto Con el pirri en todo lo alto Hombre Me parece muy bien Y tu retoño ahí Ahí a tu vera Bueno Creo que tiques De poniato Con Pinceladas de sriracha Y esto es como una compota De jengibre con manzana Me parece Sí Mirad que hermosura Por favor Y esto lo ha elegido Todo a Aishawari Aishawari Mastica Que es tu cumple Y además sales muy poco Y mi cuñi Mi cuñi haciendo los coros de fondo Hola Hola La hamburguesota Que se ha pedido Aishawari Que se llama Japonesa Sí Tiene ese tassi take Esto creo que es berenjena Como Caramelizada o algo No Es como en vinagre Pero no sabe muy vinagre ¿En curtida? Sí Más o menos Como veis Estamos sincronizadas Con los vlogs No sé Y Brother Wari Se ha perdido una igual Y Mira mamá Wari ¿Qué es eso? Un burrito Un burrito Jolito Mirad que de color Que buena piscina Y a mi cuñi Que se ha pedido Una hamburguesa mediterránea Chicana Como veis no me entero Me estoy sana Hasta luego maricarme Mirad que montaña De pico de gallo Esa es la hamburguesa mediterránea La de papá Wari Y esto es mi ensalada Que acaba de quedar Ensalada rica Que no me acuerdo El nombre que tenía La ensalada Pero bueno Como veis parece que Está espolvoreada con nieve Pero no Es casito rico A ver la ensalada Se llama ranchera Y me he pedido al final esto Bueno primero porque tenía Muy buena pinta Y segundo porque el resto De platos Casi todos tenían O alguna legumbre O harina con alguna legumbre Pero bueno A todo esto Me dice Aisha Wari ¿Qué te pasa en la cara? Que tienes como manchas Y es que se ve que me he puesto El corretor aquí Y como no tenía las gafas puestas No me lo he difuminado Y voy a echar un cuadro Con todos los parches Aisha Wari ¿Qué le pasa a tu tarta? Pues nada que... Pero comáis No comáis Y que vine la semana pasada Y yo quería la selva negra Y no quedaba Y ahora sí que hay selva negra Y mirad como es la selva negra ¡Chián! Y la milhoja que la deja de estar Mirad que hermosura ¿Eh? Sí Papá es para todos Es para todas Y es que hemos pedido uno de cada Entonces esta es la selva negra Hola ¿Y esto qué era? Esto no me acuerdo Esto que era El helado de piña Con la cookie Con la naranja Vale, el helado de piña Con frutos rojos Que lo hacen todo aquí ¿Vale? Y la tarta es vegana O sea que esto no es No es nata montada Que ya sabéis que no me gusta nada Y lo de ahí al fondo Es una milhoja Espera, te os hago el turno Una milhoja Que está papá Wari Dale, dale caña Dale caña A tu come Brother Wari Una milhoja con crema Y con frutos rojos ¡Qué preciosidad! Tío, se me va a hacer cremallera Aisha Wari Es que es lo que tiene Tiene el vientre posparto Espera que se te quede un poco de perfil Hombre A nada, mujer Prueba, prueba A ver cómo está No, me he comido una fresa ¡Qué buena pinta! Dios mío, qué buena Es bien grande además ¡Al ataque! Brother Wari se ha pedido Un bombón Un café bombón Que viene con leche condensada Pero se la han puesto Con leche de almendras Y me ha encantado Porque la chica La camarera le ha dicho Bueno, el bombón lo notarás Con un toque vegano Porque no es leche condensada Es con... Leche de almendras Es con leche de almendras Y digo, pues igual te dan todo el gusto Bueno, con leche de almendras No, porque es el bombón O sea, en vez de leche condensada Se la han puesto con... El concentrado de leche de almendras ¿Sabes? Esto que luego pones Y lo disuelves con agua Pues eso Pero a lo mejor también está dulce Y yo... Estilo relajante Ah, muy bien Me he pedido unas infusiones Una infusión Y nos acaban de traer Una cestita Con sabores distintos Esto es lo que dice Que es relajante ¡Uh! Mirad, hay de todo ¡We can break this! Me encanta Todo O sea, mirad que mono Y luego Han traído Pues en vez de azúcar Esto Siropes de agave Y de... Y de dátiles Mirad que rico Al final me he puesto La Digest Y me he puesto He elegido esta Y mirad Está llena de matorrales ¿Eh? Mirad que bolsita más cookie Feliz Te deseamos todo Cumpleaños feliz ¡Yay! Ay, Chaguay, pide un deseo Un deseo en la tarta En la tarta que nos hemos comido Un secreto ¿Cómo somos? Es que Chaguay no quería Eso, soplar las velas ¿Qué? Tena de palta Pero la tarta nos la hemos comido Está muy bella Bella y peluda Están poniendo estopa de fondo Bueno, son los dineros Que nos hemos venido A hacer la digestión Al centro comercial Que yo he estado esta mañana Con un pelo Y... Y hemos vuelto ahora Porque no estoy ni enfocada Ay, Chaguay dice Vámonos A dar una vuelta Está Olivia con su padre Tomando la merienda Y nosotras nos hemos venido aquí A ver cosas Ay, Chaguay Te he pillado Ahí en la esquina Como golo Como golo Mi tesoro Y yo mirad Ya he arramblado Me he pasado por Pul y por Zara No me pueden dejar suelta Porque es que la lío Y nada Estamos ahora en Máximo Dutti Mirando cosillas Y yo creo que yo he ya Cogido bastante Así que os voy a enseñar El outfit que llevo puesto hoy Que no os lo he enseñado Con detenimiento Que en realidad ya conocéis las prendas Pero bueno, así Me gusta enrollarme Bueno, pues así es como voy He optado ya por hacerme el moñete Porque se me estaba Tufarrando mucho el pelo Como os he dicho Y de hecho mirad Estas ondas Completamente naturales Y llevo este mono Que es de pool Así en modo culot Que me lo llevé a Marruecos Luego llevo esta camiseta básica negra Que va fenomenal con esta combinación Que es de Shein Aunque ahora en Zara También hay camisetas básicas de este tipo Así como Como elásticas Súper guay Luego llevo el collar De Adelita Adelita Y mis zapatillas Esforz 1 Que son muy cómodas Bueno, flores Ya estamos de nuevo en el hogar Y ahora estoy Delante del ordenador Porque... Uh, mensajitos Porque toca Publicaros el blog Sabéis Pero aún no está ready del todo Así que me voy a poner a ello Y... Nada Realmente hoy Planes poco más He hablado con Teresa Y me ha dicho Estoy aquí con el blog Me ha dicho que... Que hoy termina de trabajar Tarde Así que si quiere que le haga una visita luego Pues... Eso Así que... Pues igual... Igual quedo con ella más tarde Pero claro Como es ya como última hora del día Así tengo tiempo Por tanto Resumiendo Que es muy interesante Voy a hacerlo del blog Voy a publicarlo Y... Luego os cuento Y... A ver Tengo un montón de compras Que se me están acumulando Eh... No sé si enseñaroslo todo En mi canal principal O enseñaros algo por aquí Porque es que luego al final Ya sé que me gusta enseñarme Todas las cositas de ropa que me compro Porque me hace ilusión Entonces Si no lo saco por aquí Todo al principal no me va a dar tiempo Y al final se me va a acumular Voy a marcarme Dos videos hauls De 40 minutos cada uno Que van a ser insufribles Sobre todo para aquellas flores Que no disfruten tanto los hauls Por eso digo Porque para las que lo disfrutáis Pues yo sé que Nada Cuanto más largo mejor Pero a las que no Pues eso Va a ser un poco too much Así que no sé qué hacer Mil mitos Nos vamos de paseo Y... Mira estas Vamos con toda la manada Bueno que bien haber encontrado Este sitio En el que está vallado Y podemos soltar a las perrillas Hay que pasear un poquito más De la cuenta Pero merece la pena ¿Eh? Tuti Estoy hablando de ti Y tú estás muy concentrada Mira esta Vilmi Y Furi Sí Cosa Te gusta Milmi Tienes un pedazo de arnés ¿Eh? Que lo tienes a juego con... Con birra No les gusta ni nada Deja de oler Eso es una caca Ya te lo digo yo Huele a caca Venga A la tuya Anda que no habrá cacas para oler Amparito ¿Te he pillado? Te he pillado Te he pillado Digo ¿Qué hace ahí Rachel? Escarbando ¿Qué hace escarbando? Cogiendo Las chuches prohibidas ¿Qué más chuches Acondidas en la mochila? ¿En serio? ¿Has comprobado cuando venía por acá? ¡Qué fuerte! ¡Gordo! ¡Hala Moni! Me pareces una diosa del Olimpo ¿Yo? Sí Te he visto en stories En stories o en Instagram Te he visto tu trenza Sí Antiflaquillo Flaquillo Madre mía Antiflequillo Sí Y eso entre tu vestidito azul Así angelical Sí Que mira La estrena Esta es divina ¿Qué has hecho? ¿Te has manchado? ¡Ah! De coloración ¡Qué bonito es ser peluquera! ¡Ah! Bueno Pues nada Pues así vas moderna Que dicen que el tie-dye se lleva Pues nada Yo desperta Claro Te traigo el tupper flor Ah muy bien Es que ayer Moni hizo Una pedazo enorme De Me iba a decir ensaimada No De lasañas Pues no porque no sepas hacerla Seguro que te pones Y te salen de lujo Eh Hizo una lasaña de verduras Pero Así ¡Así! No he subido la foto por cierto Pues Flores Me las mandaste pero no las he subido Nos tiene informadas de sus cosas de cocina No Y me estoy yo con mi blog y de repente me envía una foto Me dice Mira lo que estoy haciendo Moni me atrae con la comida O sea es que así Así no hay quien se concentre Porque así si estoy yo gorda Todas gordas No, no Pero Como yo no puedo adelgazar Exagerado Voy a engordar a los demás Mónica nos da muy bien de comer Y claro Y me ha enviado Pues eso está haciendo curry Sí Ahora te dirán ¡No has subido la receta! Y tienen datos de razón Porque yo no voy a subirla Claro Pero Moni Eso ya es más Más cosa tuya Es que Si queréis ver cómo se hace el curry Y del perfil de Mónica A presionar Ya Pero es que sabéis qué pasa Que Va a hacer en directo Haciendo No tía Es que eso no se puede hacer en directo Ah ¿Por qué es muy largo? No Porque no puedo grabarme Y hablar Y mirar los mensajes Y todo a la vez No se puede Error fatal Entonces Tengo que editar Y editar es caca No es caca Si es caca Es muy entretenido Editar es caca Y yo no tengo tiempo para editar La vida es así Yo Así es que La receta del curry Algún día La tendréis La tendréis ¿Cuándo? Ah Surprise Márcate un directo Estar atentas Estar atentas a mi YouTube Porque un día Un día menos pensado Raca Os subo la O no O no No sé yo Que sí Vale Que yo algún día la subiré Pero hazlo en directo ¿Qué más da? Sí bueno Te iba a decir Es que sería muy largo Pero mis directos duran una hora y pico Pues eso Pues te marcas un directo Siguiendo los Los comentarios que puedas Y ya está Sí Es una opción Vamos a ver las pinturitas Que tiene aquí Mónica Pues ahí tengo un mega miss La verdad Colorcitos de verano Para un negro Porque no veis que yo aquí No me suelo hacer estas cosas Este es muy mono también Esos son del Kiko ¿Son del Kiko? Sí Me compró mi madre Pues te iba a decir ¿Qué marca es esta? Pues es del Kiko Special effects Madre mía Me lo compró mi madre Kiko Pues tiene Colorcitos muy monos Mira este Lo tiene todo aquí preparado Amparito ¿Qué? Tú bien relajado No estás ni enfocado Madre mía Espera Ya Bien ¿No? Llevo los niños más largos que tú Increíble ¿Sí? ¿Qué tal? Pues sí O por ahí iremos ¿Eh? Ya que es tío tan crecido Madre mía O sea mira Por favor No se quiere enfocar nada Hola todo este hueco Sí No ves nada Porque como no se enfoca Madre mía Cámbiate de cámara Un día de estos A ver Ahí estamos Tío o sea llevas Una pedazo de Sí 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 Crecimiento ahí A tope con la coche Lo sé Ahora pero es que no tengo aquí La lamparita Ni las cosas Ni nada Pero que Esta la llevo más corta que esta También es más parís Segundo de ser Cosas del oficio Pero bueno Que como veis El esmalte me está durando Lo más Sí Pero vamos que sí Que ahora cuando vuelva a Madre Me las tengo que cambiar Y tal Tengo que enseñaros el curry de Mónica Antes de que Sabes Lo que tu suegra me raja Antes de que linkemos el diente No Mi suegra No No creo que me siga en los vlogs Escucha Si yo viera a tu suegra Haciendo una paella A lo mejor también No Pero mi suegra es una persona encantadora Mi suegra no No critica esas cosas Además Yo creo que le gusta mucho Que la gente cocine Porque como ella cocina Le gusta ver cuando los demás cocinan Porque Alguna vez cuando ¿Sabes por qué hay aquí un menudo? Porque ya la ha probado alguien Porque digo Ahora venía la salsa El tío ha dicho Vamos a probar Ahora ha metido la salsa Pues sí, mirad Eso que digo Que a la madre sí Te le encanta que la gente cocine Y cuando siempre le digo Que mi madre hace No sé qué, no sé cuántos Me dice Ay, pregúntale la receta Pero mirad Qué pinta Además Te ha salido la salsa Sí, ya La has cogido el truquito, eh Como en los restaurantes Es que he hecho unas de pocas veces Sí, sí, sí Pues mirad Qué hermosura Y luego el El arroz pasmati El arroz también se me queda amarillo Porque le meto Ah, porque va mezclando La cuchara La cuchara Da igual Pues si son flores Yo creo que ya está Porque este es el final del día Y como siga grabando el final Este vlog va a durar como dos horas Así que voy a aprovechar Y ya Me voy a despedir de vosotras Luego ¿Qué mucho se te ha quedado el pelo? ¿Te has hecho algo? Yo nada Dejadme no se quedan ¿Pero se te queda así? Yo creo que es porque llevo las gafas Y se me ha Pero ya no llevan larguito así Claro Y se me ha quedado la onda ¿Qué vaya raya llevas? Yo, pues fíjate Llevo dos palmos dentro de nada Te crece a tuve Un bobollón Pues son flores Que luego mire a ver un A ver un rato A Tere cuando salga de trabajar Y poco más por hoy Ya he publicado el vlog Así que No fallo Y que ya está Que me dejéis comentarios de amor aquí abajo Suscribíos si no lo habéis hecho Dadle a la campanita Den 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 De den den Y Asun suscríbete Asun suscríbete Asun ya lo sabe Lo sabe Pero bueno Igual algún día después de hacer presión Lo conseguimos Y ya está Que nos vemos en el próximo vlog Así que Moni Hasta la bye bye Hasta la bye bye Tchau